Bueno y entre tanto el gobierno nicaragüense confirmó las muertes del policía y los dos estudiantes en la manifestación y denunció lo que calificó origen mezquino de quienes promueven la violencia también señaló que el pasado de conflictividad no quiere que vuelva a Nicaragua Vamos a escuchar las palabras de la vicepresidenta Rosario Murillo La confianza y esperanza no va a ser alterada por grupos minoritarios que se han dedicado a desarrollar agendas políticas mezquinas y egoístas para activar sus propuestas que no son las propuestas que coinciden con la cultura, la voluntad y la determinación de la familia